Y que pasita, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Estamos en el mes de enero, mercado de invierno y hoy vamos a hacer fichajes De hecho, ya he hecho dos fichajes Teníamos un hueco en la inscripción de plantilla porque salió el portero Peterson, que era el dorsal número 13 Y ese dorsal lo va a ocupar uno de los jugadores que había libres Y que... bueno, pues lo he fichado ya, la verdad ¿Para qué iba a ficharlo dentro del episodio? Bangre, 6 millones de valor, de hecho ha subido a 6,5 con el fichaje Me ha costado 10.000 euros de salario y 100.000 de prima de contrato Tiene 25 años y 78 de potencial Teníamos oportunidad de meter un jugador ahora mismo más en la plantilla y lo he hecho ¿Pero qué pasa? ¿Ha sacado todos los porteros? Pues sí, he sacado todos los porteros y por eso he fichado a otro Pero he aprovechado para fichar un menor de 21 años Y así no tener que meterlo en la inscripción y poder fichar un jugador libre más No voy a poder fichar más jugadores libres para este mercado Porque no hay hueco en la plantilla para inscribirlos ¿Vale? Así que bueno, pues hemos fichado a Bangre Que era el mejor que había por valor Por posición quizás no, no nos hace falta otro extremo más Pero bueno, da igual Por valor simplemente, 6 millones de valor este tío tenía que venir Y lo que digo, nos hacía falta un portero Y me he ido por un portero Sub-21 Que es Jutzel Fraser De Antillas All Antillas All no sé qué es He buscado esto en su FIFA, es Curacao Curacao sí lo tengo más conocido Pero bueno, Antillas All No sé qué país es ese que está poniendo ahí el juego La verdad Bueno Fraser Me ha costado 5.200 de salario Lo que cobra Y 47.000 de prima de contrato Como digo, sub-21 No tiene buen potencial Es un rillen Es el rillen de un portero de Curacao No es No es un jugador con potencial Ni nada Simplemente lo he fichado Pues por tener un segundo portero de la plantilla Ni más Ni menos Incluso es mejor que los que había Había otras opciones Sí, bueno, había otras opciones Pero había que pagar Este estaba libre Así que ya está Hemos traído a este portero libre Con esto Ya nos quedamos con dos porteros Alolador Torres Mejor que siga cedido Está creciendo muy bien Aquí va a ser suplente Así que mejor que siga cedido Que siga mejorando Y ya la próxima temporada Veremos qué hacemos con él Como digo, hemos hecho estos dos fichajes Tenemos 43 jugadores actualmente en la plantilla Vamos a ir a la cantera Vamos a ver qué podemos subir de la cantera ¿Vale? Y con el hueco que nos quede Vamos a intentar aprovechar Para fichar jugadores Que acaban contrato Y que sorprendentemente Esto no nos ha ocurrido O por lo menos yo no me he fijado En las temporadas anteriores Hay muchos jugadores Que acaban contrato Y que no han renovado Y que podemos firmar los libres Para la próxima temporada Hay que tener en cuenta El gasto salarial ¿Vale? Tenemos que fichar a Guatara Y a Ford al final de la temporada Que se nos van a ir Unos 11-12 millones Tenemos 16 Es decir, 4 millones Para gastar Solo en salario Con jugadores que vendrían libres Todos Y por aquí mirad La cantidad de jugadores que hay Que simplemente tengo que ofrecerles El contrato Así que ahora Pues haremos un poquito Una selección Y a ver que puede venir Lo primero Firmar jugadores de la cantera Subirlos al primer equipo Creo que esto es algo Que tenemos que hacer Ya de ya Voy a ordenar por los peores Y por los peores Pues vamos a subir Tenemos 43 No sé Vamos a subir Por lo menos 5 jugadores No los de 17 años Debería subirlos a todos Porque si no Al final de la temporada Me van a pedir subir igualmente Así que los de 17 años Mira, son 1, 2, 3 4, 5 y 6 jugadores Pues estos 6 jugadores Debería subirlos todos Al primer equipo Con eso nos quedaríamos Con 49 Y habría hueco Para 3 jugadores libres Y con los jugadores De la cantera Ya en el primer equipo Como he dicho Quedan 3 huecos Hugo Equitique Jugador de Pariseña En 81 de medio 24 años Y 30 millones De valor de mercado Queda libre Hay que firmar a este jugador No sé cuánto me va a gustar No sé cuánto me va a suponer De presupuestos salarial Así que voy a ir firmando jugador Mirando cuánto dinero nos queda Y vamos viendo un poquito Vamos jugando con eso Pero bueno Este jugador Roar clave Vamos a firmarle 4 años En principio Si no me pone cláusula Pues yo creo Que vamos a tirar sin cláusula Yo creo que vamos a tirar sin cláusula Y viene a cobrar un dinero Viene a cobrar un dinero Evidentemente no Viene como jugador libre Aún así Comparad Lo que me está pidiendo Con lo que estaba cobrando En el Paris Saint Germain Es bastante menos 86.000 Vamos a ver Si lo podemos cerrar En unos 80 Yo creo que en unos 80 Vamos a poder cerrarlo ¿Verdad? Ahí lo tenemos Hugo Equitique Firmado para la próxima temporada Por un total de 0 euros 30 millones de valor de mercado Más lo que progrese Aquí a que acabe la temporada ¿Vale? Recordemos que vendrá En el mes De julio Y se nos ha ido dinero Y se nos ha ido dinero Pero aún tenemos 15 millones Podemos seguir El segundo es Marcel Sabitzer Jugador clave Tiene 32 años Este es mayor Este es mayor Vamos a firmarle Dos añitos Venga Dos añitos para Sabitzer Teniendo que tener 32 años Y tal Este le vamos a poner una cláusula Porque este no va a ir a más Este va a ir a menos Tiene 20 millones de valor de mercado ¿Vale? Tiene 20 millones de valor de mercado 36 me pone aquí Vamos a dejarle la cláusula en 30 Vamos a dejarle la cláusula en 30 Me parece bien Y luego de salario Pues aquí veis Bueno, va a cobrar bastante menos De lo que cobra el Borussia Dortmund Vamos a intentar que sean unos 50 68 Uff Uff Se ha subido un poco, eh 55 55 como lo llevamos 68 Pero ha bajado la prima de contrato Eso es bueno Eh... Venga va, 60 60 60.000 euros Para Marcel Sabitzer Segundo fichaje libre Para la próxima temporada Y seguimos en unos 15 millones Así que Vamos a por el tercero Y en principio último A no ser que haya salidas Tenemos por aquí a Hoffman Que tiene 81 de media Y 16 millones de valor Pero es que tiene 34 años Carlos Soler tiene un poquito más de valor Porque solo tiene 30 Vamos a ir a por Carlos Soler Además es medio centro Una posición más retrasada Que atacantes Ya tenemos muchos Carlos Soler Procedente también del Paris Saint-Germain Al igual que Kitique Eh... Clave Dos años Serán tres Tiene 30 hasta los 33 Yo creo que sí Que es buena oferta Cláusula Pues lo mismo que con el anterior Eh... Jugador que ya en principio No debería progresar mucho más 30 millones 600 30 millones Venga Cerramos en 30 millones Esa cláusula de rescisión Y luego tema salario Vamos a ver si le ponemos Por aquí 65 Esto lo bajamos un poco Sin bonificaciones ni historias 80.000 Uff... Va duro, eh Va duro aquí Mi amigo Carlitos Soler 70.000 Venga, 70.000 Firmamos Chicos Carlos Soler es el tercer fichaje libre Para la próxima temporada Vaya, tres fichajes Hemos hecho Son tremendos, eh Son buenísimos Y... Teníamos que hacerlos ahora Porque puede aparecer un club Para firmar al jugador Porque puede el propio club En el que está Renovar al jugador Así que bueno Tres operaciones Que hemos hecho ahora Y como digo He subido unos cuantos De la cantera Hay unos cuantos todavía Que había en la plantilla Por vender Si hacemos hueco Quizá fichemos alguno más Nos hemos quedado con 14 millones Como digo Hasta unos 12 millones Más o menos Que hay que reservar Para Waterford Podemos seguir Bueno, y ahora que ya El mercado parece que lo tenemos Más o menos controlado ¿Qué tenemos en el mes de enero? Aquí lo veis Villarreal Porto Los Ángeles FC River Plate West Ham United Y Sporting ¿Vale? Los Ángeles será en Copa El resto del partido Serán en Liga Cinco partidos de Liga Uno de Copa Seis partidos en este mes de enero Los vamos a hacer los seis hoy Pues no tengo ni idea La verdad Vamos a ir jugando Y vamos viendo Vamos a enfrentarnos en casa Al Villarreal Y este es el once goletes Para la portería Ford Castro Perezovsky Ovatara Talón o Ceballos Bob Único para hacer este ring Arriba Jugará Lazzetich Vamos al lío Partido en casa A por la victoria Castro Castro, tío Tienes que llegar Tío Que lento está, ¿no? Que Sorloz No es aquí El más velocista del mundo Tío Uf, que golazo ha metido Lazzetich Vamos, ¿no? Claro que sí Empate a uno Vamos al descansar Un empate a uno Gol de Sorloz Gol de Lazzetich Bastante parecidos A ambos goles Creo que peor defendido El nuestro de Castro Que tenía más tiempo de reacción Vamos a la segunda parte A ver si marcamos otro Vaya bola para Sorloz Bien ¡Qué golazo de Sterling! ¡Qué golazo de Sterling! ¿Cómo se ha metido para adentro? Buscado el disparo cruzado Y marca el 2 a 1 Miro Marcos Paulo Para la última En el minuto 90 de partido Marco Marcos Paulo El 3 a 1 Y cerramos la victoria Cerramos 3 a 1 El Villarreal Buena victoria Y a seguir Vamos a enfrentarnos al Porto En el estadio Dutragao Con este 11 Levesma en la portería Berezovski Vallejo Verkarmoni en defensa Kasubi Camara El doble pivote Demir En vape a Sterling Por delante Gerard Moreno Como delantero Centro Vamos al lío Vamos a ver Sterling No me lo creo Buen pase para Demir 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 No puede tardar tanto Venga Gerard Venga Ya tenía que entrar alguna Ya tenía que entrar alguna 0-1 Camara con Sterling 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 Dentro de área Que ahora no falla 0-2 Al descanso 0-2 Estamos haciendo un buen partido Hemos hecho dos Y podríamos haber hecho tres Incluso cuatro goles Bien Muy bien Buena jugada Porto El paso atrás El gol 1-2 Cuidado Se ponen a 1 Venga Gerard Venga Gerard Venga Gerard No me lo creo Esta contra A ver Si está muy bien Este tío ha llegado solo Y ha marcado gol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo Por el que ha llegado solo? Pues no lo sé El lateral izquierdo no está O ver que aquí Tampoco llega No, no Básicamente el lateral izquierdo no está ¿Carboni no está? ¿Es Carboni el lateral izquierdo? No sé si es Carboni Yo no sé ni quién está jugando ya Y sí Es Carboni el lateral izquierdo Pues no está Va Decidido no estar Empátalo Porto Esto es Esto es ya el show El show del Porto El show del Porto Ya está Esa última podría haberla dejado perfectamente Perdemos contra el Porto Perdemos 3-2 Habíamos empezado ganando 0-2 Tremendo Tremendo Vamos a enfrentarnos a Los Ángeles en casa Y con rotaciones Juega Fraser en la portería Ford Castro Bairán Me votará en la defensa Talón Gozabayos en el doble pivote Bob Nico Paz Caso Y arriba Lazerich Bueno Ya que sé La FA Cup No vamos a ganarla Si avanzamos en la ronda Pues bien Habrá más partidos Para que jueguen algunos suplentes Y si no Pues mira Menos partidos Molestando a medio El paso atrás El gol de Los Ángeles Muy bien Se va La primera parte Vamos perdiendo Estamos haciendo un partido Bastante flojo No estamos teniendo ocasiones arriba Tampoco me importaría Caer en esta competición Es que me da bastante igual Buena recuperación de Ellis Es el 88 No Caso con Marcos Paulo La quiere dejar para atrás Se equivoca Y esto se va a acabar No hay partido de mierda Hemos hecho Hemos hecho un partido muy malo Nos elimina Los Ángeles De la FA Cup Esto no tendría que haber pasado Pero bueno A ver Es una competición Que tampoco íbamos a ganar Solo nos queda La Liga Vemos aquí un jugador que sale Es Jenson Little Uno de los que hemos subido Del filial Que este si parecía Que tenía un potencial Más o menos bueno Se va cedido Hasta el final de la temporada Jugamos en casa Contra River Plate Y solo hay un cambio En el once Entra Mbappé En el lugar de Tan loco En el centro del campo El resto es el once Titular El once que debe ganar Este partido El once que debe espabilar Porque lo del Porto Antes la remontada Y el partido Contra Los Ángeles Ha sido desastroso Buen gol de Yera Recibe con pierna derecha La clava dentro Vamos ganando al descanso Aunque River está teniendo Sus opciones En ese momento Aguantamos ese uno cero Pero cuidado con la segunda parte Porque la verdad que No quiero remontadas Como lo hace el Porto Bien Nico Bien Nico Bien Nico Nadie le sale el paso Nico Golazo de Nico Se acabó el partido Ganamos dos a cero a River Buen partido Dos puntos más Oferta por Berezovski Es siete millones y medio Ya no está nada mal Pero Berezovski En este equipo es Intransferible Han movido el partido Que teníamos contra Sporting Aquí a final de mes Porque supongo que Sporting Habrá lanzado la ronda de la copa Nosotros no Así que Nada Llevamos cuatro partidos Este del West Ham Sería el quinto Y el último Vamos a enfrentarnos Fuera de casa Al West Ham United Y lo vamos a hacer Con Berezovski Como defensa central Con Lazeric Como delantero centro Y con el resto El once de gala Que ya conocemos todos No va a ser un partido fácil No va a ser un partido fácil Este del West Ham Estamos Haciendo unos partidos Así Que no es un nivel top Estamos jugando bien Pero no todo lo bien Que podríamos creo yo Y A poco que nos descuidemos La podemos liar Venga Sterling Venga Sterling Al palo Viene Sterling Otra vez Sterling Que puede buscar otra vez El gol Y ahora sí Con ese disparo Con pierna izquierda Marcó el primero Nos vamos al esquerdo Ganando por un gol Ese que ha marcado Sterling Que ha podido hacer dos Estamos jugando bien La verdad El West Ham Se ha acercado muy poco Por no decir nada Justo digo Que el West Ham No llega ni una vez Que ni se ha acercado Pum La primera gol Al palo corto tío ¿El Enesma va para alguna? Venga Vamos joder Balón de caso para acabar Hay que marcar 1-2 En el 83 Venga Demir Venga Demir En la última de partido En el descuento Marcar 1-3 Y sentencia Al West Ham Otra victoria más Que vamos a sumar Esta sufrida Esta sufrida Porque hemos marcado los goles Al final Lo habéis visto en el 83 En el descuento Este último de Demir Pero ahí está 1-3 Y para adelante Otra oferta por Berezovski 9.400.000 No para de subir de valor Pero no Que no suerte Y otro 9.400.000 De Girona Vale Voy a bloquear ofertas Por Berezovski Paso de recibir más ofertas Por el jugador Que no voy a vender A ver si las ofertas Empiezan a llegar Por los que sí están en venta Joder Ha sido decirlo Mira Día 29 Oferta por Berezovski Bloqueo ofertas Al día 30 Ya están ofertando por otro Increíble Bueno 300.000 ofrecen 340 dice ahí No sé Algo más Algo más Yo creo que 350 400 incluso Vamos a pedir por este jugador Hay acuerdo en 370 Yo creo que Voy a pedir 400 igualmente Y vas a pagar 400 Perfecto Y ahí está El primero de esta nueva camada De canteranos Que sale Austin Chandler 400.000 euros por él Y a falta de una hora No ha llegado ni una sola oferta más Eh ¿Qué queda por salir? Pues bueno Han quedado unos cuantos por salir De estos sobre todo Últimos que he subido Eh Bart Tyler Putz cedido Y Fletcher También transferible Eh Aparte Los que ya estaban en plantilla Jiménez Nieto Moreira Y Calla No ha salido ninguno de estos cuatro Y De los 25 inscritos En principio No había ninguno transferible Así que Bueno Pues eso Han quedado Han quedado unos cuantos Han quedado unos cuantos por salir Nos acabamos quedando con 48 jugadores en plantilla Más Los tres que tenemos ya firmados Para la próxima temporada No voy a firmar a nadie más No voy a firmar a nadie más Dejamos ese hueco libre Para subir algún canterano Que a final de temporada Empieza a subir Y tenga buen potencial O lo que sea No sé si mandar otra vez a los quedadores No Hay muchos jugadores aquí Eh Es verdad que no hay ninguno así Súper espectacular Bueno Este tiene buena pinta Este también tiene buena pinta Bueno Estos tres más o menos tienen buena pinta No son todavía nada espectaculares Pero Eh Vamos a dejarles Ese hueco Por si Al final de la temporada Ahora mismo tienen 15 años No pueden subir Pero si a final de la temporada Cumplen 16 y quieren subir Pues hay que mejor tener ese hueco Y poder Poder subirlos Se ha acabado el mercado Hemos llegado al mes de febrero Y con eso Vamos a dejar Este episodio De hoy Simplemente ver la clasificación Somos líderes Con 60 puntos Lo mismo que Sporting Por abajo Betis, Alitis, Adilaccio Son los que están en puestos de descenso En el playoff Ahí lo veis Newcastle Benfica, Nápoles Athletic Club Sporting en segunda posición Nosotros como líderes Empatados a puntos En este momento Todos Los dos equipos Con 60 Le saco 300 puntos A la Fiorentina El playoff es un hecho Y 4 puntos A la Athletic Club No es tanto No son tantos puntos Los que le saco al tercero Y en dos partidos Así tontorrones Como el del Porto Se nos complica esto Vamos a dejar el episodio aquí Entramos en la recta Final de la temporada Febrero Marzo Abril Y 3 partiditos En mayo Son 3 y 5 8 partidos Y otros 4 aquí 12 más 6 18 partidos Que nos quedan Es decir Pues 3 episodios más 3 episodios a 6 partidos Cada uno de ellos Chicos Gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.